Cómo se ve en foto Nunca nos hemos visto en persona Solo nos escribimos por las redes A ciegas muchas cosas no funcionan Pero me arriesgan a ver que sucede Y no sé si será Cómo se ve en foto Pero de frente quiero tenerla La curiosidad ya me tiene loco Y le escribí que quiero conocerla Lo peor que me puede pasar Es que no sea cómo se ve Aunque pueda terminar Lo que por mensaje yo empecé Y ojalá esa baby sea como se ve en foto Si no voy a terminar con el corazón roto Si está mala en este caso me hago el loco Si está buena entonces me saqué la loto Porque está dura, dura Por fotos para entrar en el to grande Y aunque se ve pequeña de estatura No puedo darle like y me tortura Cada vez que poste algo en esta grande su figura Ave María muchacha con esa pacha Te ves por criminal como Nati Natacha Mando un video sin filtro caliente a mi nacha Más en la comida en mi menú nadie en la racha Y no sé si será Cómo se ve en foto Pero de frente quiero tenerla La curiosidad ya me tiene loco Y le escribí que quiero conocerla Lo peor que me puede pasar Es que no sé cómo se ve O que pueda terminar Lo que por mensaje yo empecé No te voy a mentir Me pasó en tu perfil Y me entra la huella que era cuando voy a dormir Te niego que te lo quiero un bien Hice una puerta y si la gano me voy a buscar Ave María muchacha Con esa pacha Te ves por criminal como Nati Natacha Mando un video sin filtro caliente a mi nacha Más en la comida en mi menú nadie en la racha Nunca nos hemos visto en persona Solo nos escribimos por las redes Así que muchas cosas no funcionan Pero me arriesgará a ver qué sucede Y no sé si será Cómo se ve en foto Pero de frente quiero tenerla La curiosidad ya me tiene loco Y le escribí que quiero conocerla Lo peor que me puede pasar Es que no sé cómo se ve O que pueda terminar Lo que por mensaje yo empecé Oye ma Dicen que las apariencias engañan Pero tus fotos no mienten Están más ricas en tu equipo Este es yo El ultor Baby Ya me lo que yo ni en On the beat La puta otra Santana Vamos a saber que tú eres el otro ya Y yo que habla Aprieta Te lo que tal Mas gana Andrea Adiós Ya me lo que yo Una 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 Gracias.